Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio, el primer conversatorio de la Fundación Chilena de Astronomía. Mi nombre es Elis Servallán, soy astrónoma, doctora en ciencias, mención, astronomía de la Universidad de Chile y soy directora de la Fundación Chilena de Astronomía. Voy a aprovechar esta oportunidad para contarles un poquitito de la fundación. La Fundación Chilena de Astronomía que está presidida por el Premio Nacional de Ciencias Exactas Mario Amuy y que está conformado por un grupo de personas de distintas disciplinas que están interesadas en ciencia, tiene como objetivo acercar la ciencia y en particular la astronomía a todas las personas para que llegue a todos los rincones. Y en ese contexto estamos el día de hoy acá con Margarita Canio Yanquinao, a la que agradezco infinitamente por habernos acompañado el día de hoy. Ella es pedagoga, es máster en estudios americanos y es coautora con Gabriel Pozo del libro Wenumapu Astronomía y Cosmología Mapuche. Ella nos acompaña el día de hoy como experta en esta área ya que claramente la cosmología Mapuche no es mi área, pero tengo que decir que estuve viendo el libro Wenumapu, estuve empezando a leerlo para prepararme un poco de esta conversación con Margarita el día de hoy y me pareció un libro maravilloso. Margarita, felicitaciones, es un libro muy bello y espero que nos cuentes ahora un poquito de él. Hoy día estamos acá en el contexto de que estamos celebrando el solsticio de invierno, cierto, que marca el inicio del año nuevo Mapuche y además estamos a seis meses del eclipse total de sol que se va a ver en forma total en la región de la Araucanía. Bienvenida Margarita. Hola, muchas gracias. Un saludo para todos y todas los que nos están escuchando, los que nos están viendo, oyendo. Y Marimari, tanipú, lamñen, que tanipú, ñaña, alquitulelu, que azquintulelu, tfachi, chagún virtual. Sí, gracias. Muchas gracias Margarita. Margarita, lo primero que me llamó mucho la atención de tu libro de Wenumapu, bueno además de que tiene unas ilustraciones muy bonitas, es muy gráfico, me llamó mucho la atención que para poder hablar de cosmología Mapuche lo que tuvieron que hacer fue como conversar con muchas personas. ¿La cosmología Mapuche cambia mucho de lugar a lugar? ¿Son historias muy locales? Claro, cada pueblo hasta o por miles de años ha observado, ha tenido una relación muy propia con su territorio. Entonces dentro de este mismo territorio, Guaymapu, que le llamamos nosotros acá, desde el punto de vista más reivindicativo, está marcada por ciertos territorios. Entonces un territorio que es de la zona costera siempre va a tener un relato muy apropiado y muy cercano a su propio espacio y características. Como también la gente de la cordillera, la zona de Wenche, que también su relato va a ser cercano a la vivencia que ellos tienen con el cielo y con su entorno ahí, con las araucarias. Claro, eso me llamaba la atención que, bueno, para los que no lo conozcan, les recomiendo, busquen en internet el libro porque es de acceso libre, está en internet, lo pueden leer. En el fondo aparecen textos que son lo que las personas compartieron con Margarita y con Gabriel sobre las temáticas que ellos les estaban preguntando. Entonces está contado en primera persona. Y hay unas partes donde hay personas que cuentan que vieron eclipses también y que cuentan un poco su experiencia. Entonces, como esto trata un poco del Año Nuevo Mapuche y también del eclipse, cuéntanos, quiero que tú nos cuentes a nosotros que eres la que sabes bien. ¿Cómo es esta celebración del Año Nuevo? Mire, por mucho tiempo atrás, poniendo un poco el contexto histórico de la situación mapuche y del territorio mapuche acá, por mucho tiempo la celebración del Año Nuevo o cambio de ciclo en el mundo mapuche estuvo invisibilizado, ¿no? Producto de todo el proceso histórico que hubo de contacto interétnico con el proceso también que llevó a cabo el mismo Estado chileno y si consideramos también al Puel Mapu, del otro lado de los Andes, el Estado argentino. Entonces, todos los saberes mapuche y los conocimientos mapuche estuvieron invisibilizados por mucho tiempo. Y entonces la gente en su cotidianidad, nuestra gente celebró y celebramos también muy en la intimidad en algunos casos. En nuestro territorio, que somos cercanos aquí a Temuco, la celebración o conmemoración es mucho más íntimo, no es familiar. Entonces, a partir de las reivindicaciones también políticas y de los saberes mapuches, se empezó a masificar las celebraciones comunitarias y también en distintos contextos, también en las ciudades. Entonces, desde ahí se hizo más visible también y se fueron integrando más personas, personas que no eran mapuche, pero que se sienten profundamente identificados, ¿no? Con nosotros, con el mundo mapuche. Entonces, a partir de ahí, la celebración o la conmemoración de este nuevo ciclo que se acerca y que ya está en curso ya, se empezó a visibilizar, ¿no? Se empezó a darle más importancia. Entonces, ¿qué es lo que se conmemora en esta fecha? Bueno, para empezar, desde el punto de vista más bien, es cierto, calendárico romano es el solsticio de invierno, ¿cierto? Que sería para esta zona, para el cono sur. Y mientras que para el norte, tanto en Europa y en el norte, es el solsticio de verano, ¿cierto? Entonces, que también muchas de las celebraciones están asociadas a conocimiento y saberes propios de los pueblos originarios, preexistentes. Entonces, es el mismo caso acá, en el mundo mapuche. La conmemoración va de la mano con el cambio de ciclo en la naturaleza, que en la Tierra, ¿ya? Todos los cambios, los renuevos que se vienen, que el invierno es lo que se lleva, ¿cierto? Todo lo que vivió o lo que hizo la naturaleza en su momento. Exacto. Y a la vez, a partir también del cambio y el fenómeno que ocurre en los cielos, en el bueno mapu. Ahí sí. La observación del cielo fue una de las también de los procesos y de la construcción de conocimiento más importante en el mundo mapuche. Entonces, eso se había también olvidado. Muchas de las personas, tanto mapuche, también producto del proceso de escolarización y también de la historia, ¿no? que había dejado también de lado esta conmemoración. Y a partir de reactivar, como decimos, la memoria, los relatos que hay, que vienen de mucho tiempo atrás, entonces se empezó a reconocer nuevamente que todos estos cambios, este cambio de ciclo, que ocurre a partir del 21, es decir, fue ayer, que el día sábado de la noche fue la noche más larga, y también en el día más corto, ¿cierto? Entonces, y ese proceso dura durante tres, cuatro días aproximadamente. Y a partir del 24, entonces el sol comienza su retorno hacia el hemisferio sur, como se dice, ¿no? Entonces, esa es la observación que tuvo la gente antigua, nuestra gente antigua. Y todo lo relaciona con lo que también pasa abajo. Eso hay muchos términos en Mapuzungún, que probablemente la gente mapuche, las ñañas que están mirando en este momento, van a recordar. Que eso sería como el guiñón tripán antú, o el guiñol antú. Como también el guiñol truco antú, que es lo que se refleja y se conoce también como el quiñé trecán achaguay amutuy antú. Ya, que a partir del 24 de este mes, de junio, entonces es como un paso, un rastro, una pisada de la patita de gallina, no sé si ustedes han escuchado también, retrocede el sol. Y eso es lo que justamente ocurre desde el punto de vista astronómico, o desde el punto de vista natural también. Sí, claro, para los que no sepan, el solsticio efectivamente es cuando marcamos el inicio de las estaciones, y es el momento donde, si la Tierra es redonda y tiene un eje de inclinación, el día, en el solsticio es el día donde menor hora de luz hay, también menor área del hemisferio sur recibe luz, y de hecho el polo sur no recibe nada de luz. Y de ahí es una cosa muy bonita, porque en el fondo parte del año cuando los días empiezan a ser más largos, que tiene mucho sentido en realidad, es cuando vamos a empezar a recibir más luz de nuevo. Es como el camino, como ustedes dicen, como que el sol vuelve hacia el sur, vuelve hacia nosotros. Eso salía en el libro y me pareció súper bonito, que en el fondo eso fuera lo que marcara el inicio del año. Y a lo mejor también la gente no lo sabe, pero nosotros celebramos la Navidad del 24 de diciembre por la misma razón, porque el solsticio es el 21, el solsticio de verano para el hemisferio sur es el 21 de diciembre, pero efectivamente en el recorrido del sol da la sensación como que el sol se quedara quieto un par de días, que en el fondo es cuando se está empezando a devolver, y entonces uno se demora como tres días en empezar a ver que se devuelve, que es lo mismo que a ustedes les pasa con este 24, y que por eso está como corrido tres días desde el solsticio. En el fondo es súper interesante pensar que la observación del cielo, así sin un conocimiento más como físico de cómo funciona, le haya permitido a prácticamente todos los pueblos darse cuenta que eso era lo que estaba sucediendo, que en el fondo el sol empezaba a cambiar su recorrido en la otra dirección. Es muy bonito. Pero fíjate que no solamente el sol acá es el protagonista principal, claro, es el connotado, pero aquí hay también otro astro, otro elemento del cielo, también acá en la tierra, dentro de las memorias, los relatos orales que tienen las personas mayores y también las nuevas generaciones que han ido recuperando estos saberes, es que se dice que en esta fecha, este tema de los temporales, que debiera ser súper natural, los vientos, las lluvias fuertes, antes de que llegue este cambio de ciclo, debiera ocurrir al menos cuatro veces temporales con fuerte lluvia y viento. No tornado, vientos. Y eso es también un marcador aquí, por lo menos en este espacio más natural aquí en la tierra, que se acerca ese cambio. Y del punto de vista más astronómico y cosmológico también, tiene que ver con algunas estrellas y constelaciones que acompañan también este nuevo ciclo. Y ahí no sé si quieren profundizar en eso también. Yo a lo que quiero que nos vayamos ahora es a la luna, porque siento que en el fondo vamos a hablar del eclipse, donde los dos grandes roles son el sol y la luna, y por lo que estuve leyendo en tu libro, la luna también es súper importante, y me llamó la atención que tuviera, por ejemplo, tantos nombres dependiendo en qué etapa estuviera. Es súper específico, lo que quiere decir que es muy importante, si no, no tendría tantos nombres. No le habrían puesto tantos nombres a las etapas específicas. Y una etapa me llamó muchísimo la atención, que era cuando el sol y la luna estaban enfrentados. Y uno tenía al sol poniéndose en el mar, y en ese mismo momento tenía la luna como saliendo por el otro lado, que es como un antieclipse. En el fondo es como cuando están justo mirándose el uno al otro. Sí, mira, ese fenómeno ocurre todos los meses en que la luna está llena y apareciendo por el este. Entonces, dependiendo ahí su luminosidad o característica, entonces también un poco anuncia, dentro de los relatos orales que tiene la gente, dice que anuncia cómo se viene el clima, y dependiendo también la época, si es verano, invierno, otoño o primavera. Entonces, eso es cuando se mira todo, dentro de los relatos más como gónico, ¿no? Se dice que, o como lógico también, se dice que la luna con el sol siempre tienen que mirarse, siempre tienen que encontrarse. Y porque ahí también van a definir cómo se viene el clima. Entonces, y dependiendo también cómo venga el sol, o sea, perdón, cómo está entrando el sol y cómo viene la luna, si viene con más energía, menos energía, entonces se va a ir reflejado en ese fenómeno que ocurre ahí. Que ocurre todos los meses, un día, dos días antes que la luna esté al 100% lleno, o llena, lleno y llena. Porque la luna tiene dos características ahí. Y Margarita, respecto al eclipse que se nos viene, ¿cuál es la percepción local de un evento como un eclipse? Yo te voy a dar mi experiencia de ver el eclipse del año pasado. Yo no había visto nunca un eclipse total, y estando ahí, yo lo vi en Totoralillo, como que sentí algo en el fondo de mí que me inquietó profundamente. A pesar de que yo entendía perfectamente lo que estaba sucediendo, tenía mucho, como mucha inquietud. Era como una especie como de instinto, de no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, yo me pregunto, ¿Eso es algo que tú sientes que a las personas les va a suceder algo parecido? ¿La historia oral previa de otras experiencias habla de eso? ¿Es percibido como algo, como buen augurio o no? ¿Cuál es la percepción local? Mira, la percepción siempre tiende a ser un poco menos positiva, ¿no? Porque la experiencia que por lo menos han vivido las personas mayores que han experimentado eclipses lunares y solares, por lo general siempre se viene algo que no les favorece a ellos. Entonces, tanto en el ámbito natural como también en el ámbito social. Aunque sí, siempre está la esperanza de que muchos eclipses, o en este caso eclipses que van más seguido una de otra, solares en este caso y lunares, de eclipses total, ¿no? Siempre se tiene la esperanza de que estos cambios, que pueden ser en una primera parte muy fuerte, muy dolorosa, muy complicada, pero en una segunda oportunidad se espera que sea bueno, ¿no? Se espera que sea bueno. Entonces, de ahí la importancia de esperar a que ocurra el fenómeno. Por un lado, esperar a que ocurra ese fenómeno, pero también de observar la naturaleza. Por lo menos el año pasado, ese eclipse que hubo, y eso que fue en el norte, aquí por lo menos la gente no lo asoció directamente enseguida, pero sí ahora dentro de las conversaciones, por lo menos con mi gente ahí que hemos estado conversando, lo que vino después es el florecimiento del coligüe. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar eso, que cuando se florece se tiende a secar y luego se seca, se seca a tal punto el coligüe, esa especie de bambú para que los que no conocen y que hay una abundancia por acá, o había una abundancia, o sea, ahora están secos. Y luego comienza a florecer y eso genera plagas de ratones, ¿ya? Una cosa importante. ¿Cómo se va relacionando? Entonces, pasó eso, ¿ya? Y fue masivo. En todas partes, en los lugares más húmedos ocurrió. Entonces, probablemente tenga relación ahí, porque tenemos que también pensar, si uno se pone a pensar ya más allá de la explicación que se da al punto de vista astronómico, o más allá de los relatos, es que claro, si uno ve al sol y a la luna iluminando en su 100%, y que genera energía hacia la Tierra, son dos minutos aproximadamente que la Tierra deja de tener la energía directa y potente del sol, ¿no? Entonces, seguramente hay repercusiones en lo que yo pudiera reflexionar en este momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, si la gente se preguntará y se pregunta ¿qué es lo que va a pasar? Porque son fenómenos que no están estudiados como lo hace la astronomía, ¿no? registrados, si volvemos 100 años atrás, 200 años atrás, está todo eso registrado, ¿cierto? Hay estudios. Pero en el caso del conocimiento mapuche, se vale de los saberes, de lo que se ha transmitido por miles de años, de la observación sistemática, simple vista, bueno, también hay otras formas, y también de la experiencia misma. Entonces, eso es lo que arroja la experiencia, ¿no? Y entonces, por ahora, con el eclipse que se acerca, no podríamos dar un resultado previo o una hipótesis, porque no sabemos todavía cómo va a venir ese próximo eclipse solar y que va a ser aquí, en el corazón del web mapuche a todo esto. Solo esperamos que se tome con respeto ese fenómeno. Sí, bueno, eso es muy importante. Nosotros todos tenemos ganas de ir, pero efectivamente vamos como a, vamos de visita, así que hay que comportarse como tal. Hay que respetar también las costumbres locales y no invadir a la gente en su día a día. Sí, pero de todas formas, lo que tú cuentas es como bien bonito, ¿no? Porque en el fondo pareciese que podría ser un augurio positivo, ya que es el segundo en dos años. Y, bueno, ojalá, yo creo que todos tenemos ganas de que este eclipse nos traiga buenos augurios a todos. Yo creo que nos hace falta. Así que a ver si de verdad este sol y esta luna nos traen un inicio de algo bonito a todos. También te quería preguntar específicamente cómo los niños viven esta, como, o sea, me imagino, las comunidades saben que viene el eclipse, que quedan seis meses. ¿Los niños tienen como anticipación de poder ver esto? ¿Están como entusiasmados? Mira, la verdad es que como yo no vivo con niñas, entonces no podría dar una respuesta certera, porque además estos temas en el ámbito escolar no se aborda, no se han abordado como corresponde, a mi parecer. Y también creo que me siento un poco responsable, porque yo vengo del área de la pedagogía, aunque no trabajo con niños, pero sí es un tema pendiente, ¿ya? Y a nivel familiar, la gente se vale ahora también de lo que dicen por la televisión, de lo que escuchan en las redes sociales, pero claro, tampoco se pueden hacer una idea de lo que significa, porque yo creo que muchos niños todavía no tienen una noción amplia de lo que significa un eclipse, solo de los relatos que dicen los abuelos, en el caso de los niños que viven con sus abuelos, ¿cierto? y que ahora también están más con la familia. Yo creo que hay, por el momento, no hay una gran expectación hasta que el momento que se acerque más, sí. Entonces, yo creo que hay una cosa de dejarlo ahí, que está, no hay una preocupación todavía, digamos, porque en este momento nuestra preocupación y la preocupación también de los niños es que pasa que quieren volver al colegio también en algunos casos, entonces, volver a la rutina. Y otros que no quieren volver, simplemente. Sí, siempre, siempre, sí. No, bueno, pero en todo caso, eso es harto trabajo para nosotros y para los divulgadores en general, generar la expectativa para los próximos seis meses. Sí, siento que este año la llegada del eclipse es un poco diferente a la del año pasado, porque el año pasado, sencillamente desde el principio de año se dio con todo porque venía el eclipse y ahora, claro, la pandemia nos tiene un poco como congelados para poder generar expectativa, porque tenemos que ver un poco cómo se van dando las cosas, pero la suerte es que ustedes lo van a ver sí o sí, aunque nosotros no podamos ir, ustedes lo van a poder ver sí o sí y vamos a cruzar todos los dedos para que lo podamos disfrutar todos. Y ahora, respecto a lo que mencionabas antes, como las constelaciones, ¿cuáles son las constelaciones que son más importantes para ustedes o que son más significativas? Bueno, ahí va a depender de cada territorio también, no sé si me acuerdo es que hablamos de eso al principio también, pero sí me he dado cuenta y en el trabajo, bueno, Mapu, del libro también se ve bastante reflejado. Hay dos de las constelaciones y más una estrella que alumbra muy fuerte que para, o sea, que en realidad es un planeta, pero para nosotros tiene un nombre específico también, que es el Buñalfe o Lucero del Amanecer o el planeta Venus, en este caso. Entonces, esa, por ejemplo, vista como estrella, como Wang Len, es importante, que es el que trae la mañana y justamente una cosa interesante hoy en día se está viendo a eso de las cuatro de la mañana, se está visualizando el Buñalfe, o el Lucero del Amanecer. Eso también es importante, hacer esa observación, porque al momento que aparece una estrella tan grande que ilumina el camino de los viajeros, como dicen en el sentido literal, como también en el sentido más abstracto, puede ser que tenga algún relato o alguna predicción positiva, ¿no? Eso es lo que esperamos. Y luego también la otra, hay muchas constelaciones, pero la que en esta fecha cobran relevancia. Está la Welu-Wittau, que es la constelación del cinturón de Orión, más las tres estrellas que se llaman las tres chepas, que es la que hace esta idea del Welu-Wittau, que es que se tiran de sentido contrario, ¿cierto? Entonces eso también se deja aparecer en esta fecha y prácticamente muy cercano a la Tierra, podríamos decir. Se ve en el cielo. Y luego, la otra también, que es una de las constelaciones también muy hermosas, que es la del Nau-Poñe, que ese es las Pleiades, ¿ya? El grupito de estrellas o papas amontonadas o las siete cabrillas también le llaman el nombre más común. Y esas son las que se dejan aparecer en esta fecha y es lo que también cambia o anuncia el cambio de ciclo. Pero además este año va a coincidir también con la Luna Nueva. Entonces, tenemos como todos los astros a nuestro favor, lo más significativo, lo más connotado y lo que se puede ver a simple vista. Y así también las otras constelaciones que obviamente cobran relevancia, por ejemplo, en el caso de la otra estrella que se llama Yepun, que es el que lleva la noche. Yepun sería Marte, si no me equivoco, el planeta Marte. Y también se ve visible a simple vista. Y hoy en día también en esta época se deja ver. Y esas son las estrellas que finalmente es la que marcan y la que cuando llega el día 24, en la madrugada, en el caso de las personas que tienen rol más espirituales, lo convocan, hacen rogativa y eso en ese día. Y así hay otras constelaciones, por ejemplo, la cola del escorpión que hace el guanaco o el luán. La Cruz del Sur también que son muy marcadores de espacio territorial en el cielo, ¿cierto? La Cruz del Sur que es el ponón Choique y con las dos estrellas que alfa y beta, ¿cierto? Así que esas son como las constelaciones entre otras que después podemos profundizar si aparecen también en las preguntas en las consultas y que son connotados en esta fecha. Sí, bueno, aprovechando esa invitación que tú hiciste, yo los quiero invitar a hacer preguntas en el chat. Hagan preguntas para que las vayamos contestando en unos minutitos más. Ahí nos las van a hacer llegar, así que no se preocupen con eso. Sí, lo de las constelaciones y los planetas es súper interesante porque, claro, a simple vista solo de observar el cielo no es tan simple llegar a la conclusión de que un planeta es un planeta y una estrella es una estrella y que son diferentes y que tienen un comportamiento distinto. Entonces, claro, se da mucho esto de que son astros nomás y la consideración de diferenciarlos es como mucho más compleja y, claro, y también se da cuando ya se empezaron a desarrollar como más estudios más como prolongados. Yo te quería preguntar, tú has dicho que mucho como se transmite esta información como mucho de la experiencia de tus ancestros o de tus abuelos y de tus bisabuelos y cosas así. Pero tú en un momento dijiste no es la única forma. Dijiste también hay otras formas de observar el cielo, no solo a través de la observación reiterada y de la experiencia de los antepasados, pero hay otras formas también. ¿A qué te referías con esas otras formas? No sé si yo quizá te entendí mal. Sí, otras formas. En el libro por lo menos aparecen relatadas al menos dos formas, que es a través de los relatos ya más bien como gónico o como lógico también, que hay una historia, un relato detrás de alguna constelación. En el caso del lucero al amanecer, quienes han podido revisar el libro, ahí hay un relato sobre el lucero representando al hombre, al varón, que viene a buscar a una niña y se genera una relación de matrimonio. Entonces, a partir de eso es que nacen las estrellas, a partir de que en esa relación la mujer tiene y hay una estrella. Entonces, esa es una forma de transmitir el conocimiento también sobre la estrella y las constelaciones. Y la otra es a través de los peumas, que se dice en Mapufungun, que serían como los sueños premonitorios. Entonces, también ahí dentro de los relatos y la memoria de la gente aparecen esos relatos a través de los sueños, de que a ellos se les mostró y se les enseñó los nombres y la característica de los astros a partir de los sueños. Entonces, también es una forma. y luego está también el rememorar a través de los cantos sagrados que hacen algunas personas. Entonces, porque hay un relato detrás, hay un fundamento del porqué. Hacemos tal o cual cosa aquí en la Tierra es porque de algún modo está relacionado a cómo funciona el buen humá por el cielo. Sí, qué bonito. Me recuerda un poco a Polinesia, las canciones infantiles de los niños son canciones del cielo y así es como ellos transmiten su conocimiento del cielo a los niños a través de las canciones. Que yo cuando niña me aprendí canciones que no tenían ningún sentido. Bueno, los niños polinesios tienen canciones con sentido para aprender cómo se mueve el cielo y por qué. Sí. Bueno, voy a aprovechar de empezar a hacerte preguntas. Hay preguntas. Ya. Una primera pregunta dice ¿cómo determinaban el cambio de estación cuando llovía muchos días cerca al 21 y al 24 de junio? La primera parte, me perdí. ¿Cómo determinaban el cambio de estación cuando llovía muchos días cerca del 21 al 24 de junio? Me imagino se refiere a que no se veía el sol? No se ve el sol o no se ve claro, no se ve la estrella. ¿Te acuerdas que al principio yo dije que una de las observaciones también que la gente hace es a partir de la lluvia y los vientos? ¿Ya? Entonces, tiene que ver con eso. Y por supuesto los días, o sea, las personas tienen, cuando no se depende del reloj, no se depende del calendario, la percepción de lo que nos rodea es mucho más fuerte. Entonces, imagínense ustedes que la astronomía occidental viene miles de años observando el cielo, sea a simple vista y con instrumento también. Aquí, a simple vista, por supuesto que la preocupación de querer observar bien y de sacar conclusiones bien es mucho más complejo. Entonces, a partir de ahí, de los días más cortos, de las noches más largas, es finalmente lo que determina cuando ocurren esas lluvias y los días nublados y de neblina también, porque es otra cosa que en estas fechas se ve, otro elemento natural que aparece también al momento de poder saber en qué fecha estamos. Claro, al final cuando el cielo es una necesidad, al final hay alternativas, porque es como una lectura más global. Claro, y siempre, siempre hay un espacio, siempre hay un dicho en Mapo Fungun que donde dice que el cielo siempre da un espacio para saber cómo está arriba, siempre, eso ocurre cuando el sol hay una lluvia gigante y el sol está entrando por el oeste, a veces se deja ver y eso también indica algo. aquí tienes otra pregunta, ¿qué significa un eclipse para los Mapuches? Un eclipse, lo conversamos recién, ¿cierto? Hace ratito, que sí, tiene un sentido como decían, desfavorable, pero eso es de acuerdo a la experiencia que tiene la gente, ¿no? Y el eclipse, dependiendo también el horario y si es lunar o solar, siempre tiene que acompañarse de una rogativa, ¿ya? Entonces, porque eso también va a ayudar a que nuestro, los procesos que van a ocurrir, las consecuencias que pudiera tener natural y social, no sea más grave de lo que ya hemos tenido hasta el momento, ¿no? Si consideramos el eclipse del año pasado, se nos vino, como te comentaba, en la naturaleza, el coligo ese seco, sabiendo que es un proceso natural que ocurre, que es cíclico además, ¿cierto? Y también el tema de la sequía, eso también se deja ver cuando ocurre un eclipse. Luego, el tema social también, yo creo que de todas maneras, si somos seres que la cosmología, las energías que fluyen acá entre el cielo, entre la luna, el sol y todo, hacia nuestra tierra, hacia las personas, siempre también va a tener una relación ahí. Y esta pandemia también, que es parte de la naturaleza, han habido pandemias anteriormente, en épocas pasadas, pero sin embargo, también afecta, afecta a nuestro quehacer. Entonces, eso también me parece que fue y es producto de y consecuencia de que puede ser un marcador ahí, de precedentes, ¿no? Aquí Ricardo Moyano nos pregunta ¿qué similitud o diferencia hay entre las constelaciones Mapuche y las occidentales? Bueno, y tú hablaste de algunas constelaciones que efectivamente existen en constelación occidental y también en Mapuche. Yo lo que me preguntaba es ¿hay algunas constelaciones que nosotros, que los astrónomos conozcamos, pero que sean como estructuras más grandes y que ustedes las dividan en pedazos más pequeños? Sí, bueno, primero saludar a Ricardo, lo conozco, así un saludo a Ricardo. Mira, la diferencia, sí, o sea, claramente va a haber diferencia, finalmente cada sociedad ha construido su conocimiento de acuerdo a la experiencia con su entorno y similitudes tal vez podemos encontrar entre los pueblos andinos o otros pueblos originarios en el mundo, ¿no? Tal vez ahí con el pueblo, tú hablabas de los polinésicos recién y eso de crear por ejemplo figuras con el hilo, eso se da en muchos pueblos, ¿ya? Entonces, también acá en el mundo Mapuche también se hace, se recrean figuras del cielo, se recrean figuras de la tierra, entonces también hay relación. Ahora, de acuerdo a tu pregunta, sí, claro, hay constelaciones que justamente en el mundo occidental están ya creadas, aquí también hay otra creación de constelaciones pero que tienen otra connotación, otro significado de acuerdo al territorio, o sea, características del territorio en el que están. Las constelaciones son muy culturales porque al final tienen que ver con la cultura local, los nombres y las figuras y todo. Exactamente, sí. Pato González pregunta ¿cuál es la diferencia entre huiñol tripantu y huetripantu? Ah, sí, hay una palabra, hay un, sí, una diferencia ahí de significado tal vez que huiñol tripantu, huiñol es devolver, retroceder o volver. Y tripantu está asociado a dos palabras, tripantu como año, como año puede ser gregoriano pero también de acuerdo al calendario gregoriano me refiero pero también así al sol, relacionado al sol, ¿cierto? Y entonces esa es la diferencia, en cambio huetripantu es una palabra que se reivindicó del punto de vista más político podríamos decir pero también un poco para responder a esta idea del año nuevo como la idea del año nuevo huinga como decimos nosotros en el buen sentido de la palabra el año nuevo de este calendario ya gregoriano entonces esa es la diferencia huet que es como nuevo y tripantu año está más asociado a eso a año de estos de los 368 y cinco días o más de eso y claro huiñol tripanto es eso como volver volver eso cíclico de lo que hablábamos tiene relación con eso claro al final el sol está haciendo su ocho todo el rato y está todo el rato volviendo a empezar de nuevo claro Alejandra Espinosa nos pregunta bueno te pregunta en realidad ¿cuál es el significado del planeta mate en la cosmología mapuche? el significado del planeta Marte que a todo esto se conoce como guñelfe también va perdón guñelfe guanglen 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 es estrella y cuando se le pone el adjetivo yepun es porque lleva la noche esto aparece como decía a las cuatro de la madrugada pero por el lado oeste eso se me olvidó recalcar delante cuando hablé y en el caso del guñelfe que es el luceo del amanecer aparece tipo también cuatro, cinco, seis por el lado este ¿ya? donde sale el sol por eso se le dice yepun es el que lleva la noche a veces no se deja ver entonces eso también indica de que anda anda en otro en otro lugar y a veces lo reemplaza a otra estrella que es luminosa aquí también nos preguntan algo más espiritual dice ¿cómo nos recomienda vivir espiritualmente el eclipse para quienes estaremos en la zona? hay yo creo que las manifestaciones estas son de todo un poco ¿no? o sea por un lado espiritual por un lado tiene el sentido social como también político ¿no? o sea si juntamos todo eso por un lado el socializar esto en el sentido del respeto siempre el respeto y que deben tener personas mapuche y no mapuche frente a este fenómeno y en el sentido político porque nos va a marcar un precedente social y entonces hay que vivirlo como tal o sea que estemos atentos a su proceso y en el sentido más íntimo que también más ceremonial y espiritual podríamos decir también ahí es por lo que como lo hizo o lo hacía la gente más antigua después de haber vivido o de experimentar en el momento mismo es haciendo rogativa por lo menos los relatos dicen eso mi familia por parte de papá dice eso que se hace rogativa se le pide por un lado al sol que está eclipsado que está oscurecido que tenga fuerza para revivir por lo menos eso aparece también en el libro está ahí reflejado que tenga fuerza y que pueda vivir de ese suceso que está viviendo como también que no nos afecte a nosotros entonces ese es el arrogativo un poco que se le hace a la luna a los eclipses a la luna y al sol es quedarse claro encerrado en familia en familia por lo menos eso es lo que dicen los relatos y yo supongo que este año también va a ser de ese modo pese a que va a ocurrir en pleno mediodía va a ser muy muy fuerte este fenómeno que se viene si es que el cielo también lo permite si es que no está nublado ese día claro bueno para los que no sepan con exactitud el eclipse es el 14 de diciembre y la totalidad es a la 1 de la tarde aproximadamente así que el sol va a estar bien alto si podemos verlo vamos a estar todos mirando hacia arriba para ver ese eclipse y en relación con eso Natalia nos pregunta si hay una significación diferente o si le puede suceder algo diferente a la persona por verlo o no verlo o sea decidir mirar o no mirar se refiere a mirar directo sin algún no yo creo que se refiere más como a algo más espiritual claro hay no necesariamente por lo menos en el caso del relato que está en el libro o sea de una familia específica y también mi papá cuenta cuando hubo el eclipse lunar decía que la mamá de ellos le pidió que acompañaran al momento de hacer rogativa porque decía que la gente se asustaba a tal punto que lloraba por lo que pasaba por lo que le estaba pasando a la luna llena y al sol entonces pero eso es lo que lo que dicen los relatos entonces a mi parecer igual es como bueno acompañar y si decide no tampoco no va a ser negativo o sea el punto es no tomarlo no folclorizar finalmente el fenómeno yo creo que va por ahí el que esté o no esté en la casa de tenerse o sea de descansar de tomarse el tiempo ahí de procesar lo que está pasando y de mirarlo directamente ahora desde el punto de vista más físico por lo general se prohíben porque al parecer la experiencia habla de que tiene repercusiones en el caso del sol la ceguera que se produce a largo plazo cuando la persona está muy enciena porque aquí también dentro de las memorias que las personas muy muy ancianas que han vivido eclipse fíjense que nunca tuvieron problemas a la vista cuando a sus 110 años ya por lo menos hay experiencia de eso como a la vez que personas que viven a veces son más joven y se asocian poco a eso que claro yo creo que ustedes solo tienen claro también que al observarlo directamente produce efecto en los ojos ¿verdad? Sí me voy a agarrar de las palabras de Margarita independientemente de donde estén nunca mirar sin protección el eclipse nunca da igual si es total o parcial nunca mirar sin protección siempre con lentes certificados que todavía no hemos empezado esa etapa de los lentes certificados pero va a llegar va a llegar es muy importante protegerse la vista justamente porque puede tener repercusiones con pérdida de visión así que hay que tener mucho mucho cuidado Sí y una cosa respecto al eclipse lunar me contaba mi papá hace unos días atrás nomás que estábamos conversando del tema entonces me decía de que ese eclipse lunar que él vivió y solar también que no lo pudieron ver porque estaba nublado ese día pero sí estaban relativamente conscientes de que estaba pasando por ahí por los años 58 entonces me decía que en el lunar la mamá de ellos la fina madre de ellos se asustó tanto que claro decía que lloró y hizo una rogativa y también les pidió que se portaran bien pero que también pidió que no se tocaran ninguna parte hasta que pasara del todo ese eclipse o sea que no me acabo de acordar de eso que no se tocaran porque y en especial las mujeres embarazadas y eso yo creo que es un conocimiento popular también o sea no solamente lo dice el mundo el mundo mapuche y otros pueblos originales también que hay acá y en otras partes del wild mapu sino el mundo campesino también tiene muy muy presente esa recomendación sí también en México hay una historia con las mujeres embarazadas y los eclipses es algo como transversal sí sí por supuesto que sí aquí hay una pregunta sobre el eclipse si se va a ver desde el mar a la cordillera y la respuesta es sí se va a ver en una franja que va a atravesar todo el territorio nacional en esa región recuerden es la región de la Araucanía y parte de la región de los ríos sí y en la página de eclipses del gobierno aparece la franjita y seguramente ah miren ahí tienen nuestro mapita de la totalidad y ahí pueden ver que pasa la línea azul es la línea del centro o sea lo que quiere decir que la totalidad va a durar más tiempo toda la franja que está en gris va a haber totalidad pero cuanto más cerca de los bordes de la franja estén menos tiempo va a estar el sol tapado por completo y los puntitos rojos son los sitios recomendados para que vayan a ver el eclipse ahí está Teodoro Schmid Gorbea ¿por qué? porque están justo en la línea donde más tiempo va a estar tapado el sol así que ahí va a llegar desde Temuco hacia Panguipulli la franja así que sí cualquier lugar de esos que estén si está despejado van a poder ver el eclipse con lentes certificados sobre todo solo se los pueden sacar en el momento de la totalidad y se van a dar cuenta porque cuando uno está viéndolo y se cubre totalmente con los lentes puestos ya no se ve nada así que en ese momento se los pueden sacar luego se los tienen que volver a poner Margarita tienes muchas preguntas a ver más sí alguien pregunta si hay una interpretación en particular para las nubes de Magallanes ah para las nubes de Magallanes muy bonitas imágenes en el cielo cuando está despejado las nubes de Magallanes aparte de o sea sí hay por lo menos en las interpretaciones que nosotros le estamos dando ahora más bien lo que estamos metidos Gabriel también ahí que es el autor también del libro bueno Mapu de que esos relatos que hay en torno a la a la acumulación de estrellas en la nube de Magallanes y que en la nube de Magallanes está muy cerca del era la nube de Magallanes ¿cierto? sí está muy cerca de la vía láctea ¿cierto? sí entonces y y eso al parecer y de acuerdo también a los relatos que hay cuando se ve muy visible es porque viene harta lluvia entonces la nube de Magallanes se le dice pozoco le dice la gente por los pozos de agua ¿ya? o renganco como escarbado entonces eso según la luminosidad si está opaco y si está muy muy negro porque también trae mucha agua ¿cierto? y por eso la gente ahí a nuestro parecer está relacionada también con el río ¿ya? porque a mayor notoriedad que tiene la nube la vía láctea también va a depender la brillosidad de de la nube de la nube de Magallanes y también con su relato ahí ¿cómo se llama? relato sentimental ¿cómo le llamamos? que está asociado a que por lo general las personas que antiguamente se instalaban en un espacio siempre quedaba cerca de los ríos entonces también es su relación ahí de que es como la ubicación perfecta que tiene la nube de Magallanes al lado del río Las nubes de Magallanes son unas galaxias irregulares que están orbitando nuestra galaxia la vía láctea pero claro desde acá no te da esa sensación parecen unas como unas manchitas en el cielo pero son galaxias se pueden ver a simple vista así que aprovechan de verlas cuando esté despejado impresionante ver que podemos ver otras galaxias otras galaxias ¿y qué relación tiene con el agua ahí del punto de vista astronómico? me surge a mí la duda ahora si aprovechan la que estamos haciendo con el agua ¿sí? creo que no entiendo tu pregunta Margarita sí hay ya porque se dice de que hay ciertos cúmulos de hay nubes en la galaxia ¿cierto? que tienen compuesto de algo sí lo que pasa es que lo que dice Margarita claro ella se está refiriendo a la molécula del agua yo estaba pensando como en el agua como no sé sí bueno algo que tenemos que siempre tener en cuenta ¿no? es que todos los elementos químicos de nuestro cuerpo todo todo se producen en en las estrellas o al principio principio del universo o cuando las estrellas mueren o durante su vida todo tiene que ver mucho con las estrellas y entonces por ejemplo las nubes de Magallanes son galaxias que fabrican muchas muchas estrellas y tienen muchas estrellas grandes y esas estrellas grandes fabrican una cantidad de elementos químicos gigantes y donde nacen las estrellas son como una especie de fábricas químicas donde hay moléculas muy muy complejas el agua es una molécula que no es muy compleja pero está ahí pero hay moléculas tan complejas que nosotros las llamamos prebióticas son cadenas que se parecen mucho a los aminoácidos que forman nuestro cuerpo así que como que venimos del espacio un poco somos extraterrestres claro claro entonces sí le estamos dando la razón entonces a los relatos orales que dicen que nosotros somos de estrellas tenemos algo de estrellas sí totalmente totalmente a ver aquí hay una una pregunta bien interesante dice estoy trabajando mi tesis de pedagogía en torno a enseñar astronomía desde una conmovisión mapuche ¿cuál crees que es la mejor forma para llevar estos conocimientos a los colegios? no sé si esta pregunta tiene una respuesta corta a ver cuál cuál es la la forma mira yo creo que hay que hay que valerse hay que afirmarse de varias formas ¿no? lamentablemente ahora como estamos con el asunto de de COVID no podemos juntarnos con los niños con en el caso de la escuela entonces estamos ahí distanciados físicamente pero no social y resulta que una una buena forma de enseñar es la observación a simple vista pero también las herramientas tecnológicas hoy en día nos ofrece posibilidades de hacer observaciones más en lugares más específicos a través de de montar un no sé qué sé yo una carpa o una especie de domo no sé cosas así para que para poder observar presentaciones también con imágenes observación a simple vista yo creo que ese ejercicio hace falta mucho 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 hoy en día aparte que lo lo relato lo otro es tarea para la casa que que lo y que donde los niños y en este caso no solamente niños jóvenes adultos los padres de los niños que pudieran observar cierto en conjunto a simple vista los fenómenos que ocurren aquí en la tierra y con el cielo podría ser esa un ejercicio no intentar pero como digo la herramienta tecnológica hoy en día también nos nos ofrece alternativas y yo creo que si nos valemos de esa alternativa sin desmerecer por supuesto la forma de transmitir de transmisión oral que tiene o de la tradición oral que tiene el mundo mapuche como a la vez también el observar el hacer un enezuam como se dice por acá si creo que en general independientemente de a través de qué cultura se quiere enseñar yo creo que mostrar siempre es lo mejor que uno puede hacer y si es como con un domo muchísimo mejor porque te da esa sensación como del cielo que realmente ves en la noche te voy a hacer la última pregunta hay muchas hay muchas no se enojen porque no las vamos a contestar todas pero de ahí voy a dirigirme a eso Álvaro David Ruiz pregunta si pueden hablar por favor sobre cómo explican el origen del universo y si viene al caso sobre el rol que juega en ello lo femenino y lo masculino mira por lo general dentro de los relatos y de la memoria que hay en torno a eso de lo que conocemos hoy en día parte en el momento en que ocurre este diluvio cierto universal por lo menos ese es como el punto de partida en el caso del mundo mapuche pero como ya de ras de no sé cómo explicar eso de que ahí no hicimos mapuche en el caso mapuche me refiero porque antes de eso por lo menos los relatos hablan de que caminábamos en esta tierra y nos portábamos mal con esta tierra por eso vino el diluvio y el diluvio ordenó ordenó el espacio el territorio por eso hay por lo menos acá en los los mapu hacia donde hay más campo por supuesto que en la ciudad también están estos cerros que se levantan cierto dentro de un lugar plano y se levantan estos cerros y esos cerros representan por ejemplo a Chen Chen y de hecho aparece ahí en el libro también entonces quedaron establecidos esos cerros que conmemoran de que cuando vino este diluvio hizo que las personas se salvaran y a partir de ahí también nos dispersamos en esta tierra esa es como la interpretación digamos que uno puede hacer a partir de la gama de relatos que hay en torno a ese a esa memoria a ese que es el de Changcheng y Kaikai que en otros pueblos que seguramente también debe tener una explicación más propia que cuando se vino el diluvio que los árboles u otras cosas salvaron entonces esa es como la explicación de que nos establecimos aquí en la tierra por un lado pero también hay otras memorias que hablan y que va estar relacionado con esto también es es que como nosotros somos según ese relato del Buñelfe que nos consiguió un Buñelfe el lucero el amanecer entonces también ahí tenemos como ese origen ¿cierto? pero en sí por ejemplo las personas nos van a nos van a decir nosotros venimos de ahí si no hablan del relato uno tiene que empezar a ser muy bueno observador también y empezar a interpretar del por qué hay cosas que se hacen en espacios ceremoniales por ejemplo los rituales hablan mucho del por qué se hacen y que tienen relación con el cielo y eso obviamente las personas no te lo van a explicar así quizá con esos detalles porque también hay una especie de temor de que los conocimientos se 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 mal interpreten o se se malucen y y también porque de acuerdo al proceso histórico que vivimos acá en el mundo Mapuche también está la percepción cristiana se caló también ese pensamiento cristiano entonces también ahí hizo en algunas personas perder la esencialidad de estos relatos que hablan de dónde venimos de dónde somos los Mapuche pero sí por lo menos uno empieza a hacer relación con lo con lo que recoge el libro Bueno Mapu como también con la evidencia que nosotros vamos teniendo independiente de de lo de las complejidades de los problemas que han surgido en las comunidades producto también de la instalación de la de la misma escuela también ha hecho como un poco desfavorecer estos saberes como también el cristianismo entonces tenemos esa esa discuta ahí muchas veces con respecto a profundizar mucho más en torno a de dónde venimos pero ahí tenemos una base ya que nosotros yo creo que responsabilidad nos queda ahora de poder profundizar más en esos temas Claro y recuperar todo lo que se pueda para que se pueda mantener Bueno ahora Margarita te quería pedir si nos puedes recomendar alguna otra bibliografía que a ti te guste además de Wenumapu por supuesto súper recomendado Wenumapu el apellido del libro es Astronomía y Cosmología Mapuche acuérdense de Margarita Caño y de Gabriel Pozo ¿hay algún otro libro que nos recomiendes? Respecto a Astronomía y Cosmología claro hay más bien trabajo de artículos que se pueden ver y también trabajo materiales que están por internet por ejemplo nociones de tiempo y espacio es una especie de diccionario que se hizo acá hace tiempo atrás que también aborda tema cosmológico y astronómico como una primera base luego hay un libro que se llama Mapun Kiman que es de los autores Becerra Gabriel y hay otro que se llama Mapun que también aborda una parte sobre astronomía y cosmología yo creo que a partir de ahí podríamos tener una base digamos de relato donde se recogen relatos sobre temas Mapuche y que va muy relacionado con la astronomía porque finalmente yo creo que nosotros aquí hablamos solo de astronomía pero todo esto está relacionado con otros temas también claro bueno quedaron un montón de preguntas sin contestar muchas pero se nos termina el tiempo así que vamos a repetir esta instancia más adelante esperamos que Margarita esté dispuesta a acompañarnos más adelante cuando ya estemos más cerca del eclipse podemos seguir contestando estas preguntas hay mucho mucho interés así que yo invito a Margarita a que luego pueda acompañarnos más adelante en una segunda instancia y ahí estaremos avisándoles y para eso por favor síganos en redes sociales de la fundación en Instagram somos las fuchas en Twitter fuchas barra baja y en Facebook y LinkedIn Fundación Chilena de Astronomía y siempre siempre nos pueden visitar en nuestra página web que es www.fuchas.cl esperamos que hayan disfrutado mucho de esta oportunidad yo he aprendido un montón de Margarita voy a seguir leyendo el libro porque me parece muy muy bonito y como ella dice los relatos de las personas son súper interesantes me encanta ver cómo la gente comparte sus vivencias así que esperamos tenerlos por acá pronto en otra oportunidad muchísimas gracias Margarita por acompañarnos el día de hoy sí bueno gracias a ustedes también por la invitación y por tener la apertura de dialogar estos temas de conversarlo y de darle un espacio de posicionarlo también en el mundo de la astronomía occidental porque también tenemos a veces ahí diferencias producto de que venimos de la ciencia social y estos saberes a veces no se consideran como algo que pueda colaborar aportar y ayudar a las personas que ya que no no tienen otra base astronómica ¿cierto? entonces agradecerle por eso porque ustedes se interesaron en compartir estos saberes también mandarle saludos a toda la gente mapuche y no mapuche que está en estos momentos viviendo este proceso este momento complejo ¿cierto? a los familiares que han fallecido sus familiares también producto de la pandemia los que han sido desfavorecidos y han sido abandonados también a veces por el sistema mandarle harta fuerza por salud y que a la gente mapuche también que puedan ojalá tener un buen cambio de ciclo un buen comienzo de ciclo y bueno también agradecer agradecerle bueno aparte de ustedes aquí también el espacio a mi amiga Paula que seguramente me está escuchando en otro cuarto porque ha sido difícil también tener que conversar de este modo así que eso y frente a un matecito me despido de ustedes y de todas las personas que escucharon y vieron este conversatorio gracias Margarita por la disposición de acompañarnos el día de hoy estos temas son muy interesantes yo soy no sé nada así que te agradezco mucho que hayas compartido tu conocimiento con todos nosotros y como decía Margarita cuídense todos mucho que estén muy bien y ojalá que este sea un nuevo inicio de ciclo bueno para todos muchas gracias por la atención que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien